En el 2022 participaron 546 personas en la carrera del Festival Luces del Valle y para este 2023 se esperan unas 600 personas. El recorrido de la competencia es de 8.7 kilómetros, todo un reto para disfrutar y compartir con la familia y amigos. El costo de inscripción es de 12.000 colones por persona que incluye la camiseta, la póliza, la medalla y un bolso. Estamos igual recibiendo las inscripciones, ya tenemos definido, la carrera se va a basar en recorrido y puestos de hidratación igual al 2022. Entonces para que la gente que ya hizo el tema lo sepa, todo queda igual. Esperamos una participación igual o mayor que el año pasado. El año pasado fueron 546 personas en cronómetro, ojalá las 650 que pudiéramos tener en cronómetro. Las camisetas de física, la verdad, siempre una muy buena calidad de camisetas, ya están en producción, ya tuvimos la primera parte de entrega. Saldrán a las 3 de la tarde del Parque San Sidro del General, un horario que se varió con respecto al año pasado. Sí, una hora y media. El año pasado fue a las 4.30 de la tarde. Este año a las 3 de la tarde. También por mucha seguridad. El lapso de 5 a 6 de la tarde es bastante difícil para lo que es el conductor y para el corredor. Entonces entre más visibilidad haya para los atletas, que es lo que tenemos en prioridad, mejor para nosotros. El 15 de diciembre en el Polideportivo San Sidro del General se hará la entrega de los paquetes. El 15 de diciembre en el Polideportivo San Sidro del General